¿Qué queréis preguntar? ¿Qué hacíais, no sé, cuando tenía ratos libres como hace 50 años que se hacía? Pues otras cosas, poco más, poco más había, a mí no había dinero, no había como yo. A los 6 años yo no fui más a escuela más, a los 6, a los 7, a los 7 no fui más a la escuela, nada más cuidando vacas por el mundo y el reloj todavía. Tocaba la campana a las 12 y a las 2, dos horas para comer y dormir la siesta, si nos escapábamos al río mañana, nosotros no era nada. ¿No ponéis la tele, luego por la noche? ¡Me cago en Dios, Télico! ¿Por qué no había radio? No había ni relojes, los relojes eran de arena, no sé si todo, no había nada, amigo, no había nada más que el sarcirro y la picata. Sembrar, sembrar trigo para coger las tierras y sembrar y segarviendo. En la escuela había, empezabas a los 6 hasta los 12, a los 12 fuera. Después cuando las repúblicas hicieron escuelas, y ocurrió algunas situaciones, hicieron escuelas, había una escuela que no llegaba, iba a quien quería, y coches allí, y coches, es que cuando veías un camión aquello andabas colgándote detrás de él, un camionzón vacío de coches, y que no había nada. Eso no es pueblo, claro, en las capitales había algo, poco, poco también. A ver, ¿qué quiere saber más? ¿Cuántos años se tiene? ¿Cuántos años se tiene? ¿Cuántos años se tiene? ¿Desde qué tiempo ha ido usted? Hostia, yo tengo 90 años hecha cuenta. Fíjate. Estás eh... ¿Tú de quién ya te has tenido? Estuve en todas las guerras. En el 34, en el 36, en el 41, en el 45 todas. ¿Y qué? ¿Vive aquí en La Calella? ¿Eh? ¿Vive aquí en La Calella? No, estoy en la Residencia. Ah, en la Residencia. No, viví ahí en Piedra Sea. ¿Ah? Porque vinimos aquí a trabajar ahí a los montes de Pajares. ¿Qué guerras fue al que viviste? ¿Eh? ¿Qué guerras? ¿Tú ven todas? Todas. En el 34, cuando aquí, ya me tocaron correr delante de la Policia Armada. Un asalto, una esponja de asalto que era el 36, salió el 36 para África. En África tuve tres años y medio. ¿En la Esquerra se pasaría hambre, no? ¿Para el bien? Sí. Hombre, había... Sí, sí, claro, pero bueno, había días. Hombre, si la vas a morir. En el día, el cojo tenía que caer un cañonazo y echaba los patas arriba y aquel día no comías. Sí. Había jodidos en su ministro. Ah, madre, yo lo pillé. Claro. Ahora que bueno, hacíamos tener siempre una lata sardinas o los quesitos o... siempre. Algo de... en el macuto, por si acaso. En la nevera, ¿no? Lo metís en la nevera y ya estaba. De vera. Sí. Debajo tierra. De vera, sí. Mira, mira lo que tengo ahí pa' escoger. ¿Qué crees? Que yo solo... Es que, uff, de... Estar en casa. Patatas, frau... Ya a las 7 de la mañana a regar. No lo cuento. Y usted se levanta tan temprano y si ella ahora mismo está así, no está cansada ni nada. Si tengo que hacer, yo me muero. Bueno, ya que la juventud ahora no queréis trabajar. Bueno, va, pero estudiamos. ¿Qué hago ya? Sí, estudiáis, es que estudian, es que no os aburre. Yo estudio. Mira, yo no estudié porque no pude. Ya, no podía estudiar. Quedé, queremos 7 hermanos sin padre y sin madre. La mayor tenía 12 años, con que calcula lo que lucha en la vida. Como yo, vamos. ¿Y quién era la mayor? La mayor tenía 8 años y el más pequeño, 4 meses, cuando murió la madre. ¿Y con 4 meses cómo cuidaste su bebé? Cuidábamos los mestíes. ¿Qué pasa? Ahora sabéis. Ahora estudiar y todo, ¿no? Bueno, yo por lo menos sé. Oye, y tengo amigos que también estudian, y amigos. ¿Y antes en qué trabajabais? A pasar casa, a limpiar el porten de la Guardia Civil, a lavar pacientes en el río, y tenía 4 hijos yo sola. ¿4 hijos? ¿Y ganaba usted por mantenerlos? Claro. ¿Y el final al colegio? Hombre. ¿Y estudiaba muy bien? Y pagaba la ropa de los solteros y por los años. ¿Y cuánto cobraba usted? Entonces nada. ¿Y la va a ir para comprar la comida y visitando autocastro? A mí me pasé mucha fama. Yo soy antigua, ¿eh? Antigua. Soy antigua. Yo ir sentada en la plaza, no me sé. Hombre, si voy a algún funerado, algún entierro, sí, entró mejor en el deportivo y tomo un café con nevera, cocina de gas. Dejas la pota ahí y marchas, ya está cociendo. Y entonces era la cocina de carbón que había que estar echando acá poco. ¿Cómo os desplazabais? ¿Cómo habías de un sitio a otro? ¿Cómo nos desplazábamos? Pues andando, hijos. Yo aquí a la pola no vine a la escuela. De verdad, de más años ya que a Cascorro. Teníamos que ir andando en Alpargates y... ¿Cuántas años? Y cuando no, eso pues sala. Rompieron Alpargates y ahí hubo un pie que agarraba a su lote y a tirarle estos Alpargates. Fueron cosas muy tristes. Bueno, fueron aquellos años ya, ¿no? De aquellos años para que el mundo ya... Y progresando. Ya me sé, aquellos años más... ¿La moneda? Sí. Ah, pues aquella, pues ya, siquiera, libre esterrina inglesa. El dólar americano. ¿Pero eso aquí se utilizaba? ¿Eh? ¿Aquí en España? Sí, sí, ya, cobranaba ya para morar el pauti. Como la peseta de aquí. San Presto la tienes tú, como la cambiaste, ya la tiene otro. O sea, a lo mejor me ha hecho para el pautomado o para casa al carácter. Y sí. De aquella no había dinero como ahora. Claro. Aquellos dinero escaseaban. Fui a la escuela, y a la escuela fui poco tiempo. Y a la escuela iría yo, iría cuatro años, no fue más. Porque, claro, yo tenía que hacer en casa, tenía que ir y sacar ganado a los pastos. Y tenía que hacer mucho, cuidar ganado y las ovejas y todo. Claro. Y eso, claro, porque vivíamos de eso. Claro. Se vivía de eso y de la explotación del ganado, de lo que daba el ganado. Claro. El vaca. ¿Y había coches y trenes y de todo? Los vuelos. Trenes va cien años y pico que los hay. ¿Y coches, pues? Trenes, en el año 40 había dos o tres empujas. Hoy no se los caen. De aquí irán dando a tres amigos. Claro. Y los de niñón. De madreñes, ¿eh? De madreñes. Bueno, de madreñes. ¿De polémiones? No les pones, ¿eh? ¿Ceo? No les pones. Claro, claro, claro. Son más pobres. Mira. Pero había un maestro para 60 o 70. Ah, los chancos son chancos. Y los de abajo era de madera. Y es como era que tienen 15 o 20 y lo máximo, ¿no? Y tenía una vara bien larga. Sí, porque era de madera. ¿Qué es que la peseta? Ay, no sé eso. Se tenía gente de años ya. Con la pierna. De cuatro. De las caudillas. Con la Coca-Cola. Había céntimos como ahora. Ajá. Perrilles y perrones. Estabamos igual que estaban. ¡Bravo, tía! ¿Ole con agua lengua? No, 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 no. Se me preguntan por aquí que qué hacían, que no se atrevan, que qué hacían en su tiempo libre. O si lo tenían, claro. Bueno, pues mira, que se atrevan a preguntar. Ya, ya. Para que sepan lo que era la vida de antes, la que tienen ahora. Claro. Jugábamos a los moles de barro, hacíamos los nosotros. Y con los cartones de los cerindes, ¿sabes lo que no es el cerindes? Sí. Con eso nos poblamos y nos damos los cartones. Y correr al piocampo, pelota en esa vía, ¿eh? Hacía desde atrás. No lo creen, no lo creen. Esto lo hace, no lo creen. Bueno, pero entonces, ¿a los motes dónde les conocían? En algún lado. En el pueblo, en el pueblo. No podían salir para ningún sitio. ¿Y cuándo cortajaban? ¿Cuándo cortaban los motes? Ahí, vaya. Antes de oscurecer. Antes de oscurecer. No te preocupa ahora que van desde las 12 de la noche para arriba. ¿Estás muy jóvenes a trabajar? Pues sí. ¿Y de qué? ¿De qué? O una asesoría y una baño, ¿sabes lo que llegan? Una pala de dientes, pues eso. ¿Y ves hasta aquel pico? Subir por la pena de arriba. Sí, subir por la mañana a buscar una botella de leche, el que la tenía. Joder. Bueno, había avión para ir ahí, ¿eh? Llevamos un avión. No te va a ir. ¿No crees? No crees. ¿Te vistes que andándose, joder, y andándose hacia arriba? No, ibas en un burro. Sí. Tenía que venir un poco así para que se hiciera lo que era la vida de antes. Un poquitín, nada más. Un año. ¿Qué le parece que nosotros estamos interesados en saber cómo era la vida de antes aquí en Puebla? Pues muy bien. Muy bien. Claro. Está bien que la vida va avanzando, ¿no? Pero siempre sabiendo lo que hubo detrás, ¿no? Está bien a saber. El saber, como dice el refrán, no ocupa lugar. Bueno. Vamos a tomar sidra. Ahora, ahora, tomar sidra, dice aquí. Es un no, no need if you go down. Es un no, no need if you go down. Broke that run that gets away from. ¡Suscríbete!